Los productos, todos los costos están muy por debajo que en otros años. La verdad el año ha estado muy triste y estamos cerrando igual, hay poca clientela. No la esperada de año con año. Y pues los precios están muy estables, de la mandarina, los cacahuates, lo de temporada, cañas, están muy baratos. Lo que pasa es que no hay tanta demanda como otros. Es que más de un 30%. Nos hemos puesto en una reunión donde no le vemos por dónde es, donde está la fuga. Los centros comerciales sí están un poquito más vendiendo, pero no quita lo de la tradición, que son los cacahuates, mandarinas, naranjas. Y este año hemos visto también muy triste en posadas, en todo esto. Yo creo que es por la situación económica y más que nada la delictiva que hay en el Estado, que es lo que nos ha bajado muchísimo la venta a todos los negocios, en comercios, en antroces, en cualquier tipo de comercio. Ya pocas posadas porque no quieren salir tarde por muchas cosas y pues creemos que tienen razón también en eso. Pero yo creo que todo esto la autoridad no ha puesto lo que debe de poner para revertir la situación.